Música Al hermano, pues bendito Jesús, verdad, nuestro Presidente y que el Señor haga conforme ponga en su corazón. Yo les bendiga a todos. Hoy siempre es el primer lugar de estar aquí con ustedes por primera vez. Estamos casi cerrando un año. Ha sido difícil, amado hermano, pero ya estamos para empezar otro. Si terminamos un poquito así, como así, pero vamos a estar fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Dios nos quiere fuerte. Una iglesia fuerte, un creyente fuerte, un niño fuerte, un joven fuerte, un dadama, un caballero fuerte. Aunque vengan pruebas y luchas, pero que seamos fuertes en el Señor. Que nada ni nadie nos arrebate nuestra fe. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes, amados hermanos, para gozarnos en el Señor. Y Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Así que nuestro Presidente en el día de hoy. Gracias a Jesús que adoramos, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. El Señor que ha venido bendiciéndoles, continúe bendiciéndoles. Amén, sí, Señor. Ahora y siempre. Gloria a ti, mi Dios. La bendición de Dios es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. Amén. Gloria en nombre del Señor. Les saludo en nombre del Señor. Les saludo en nombre de mi esposa. Y a nombre de los demás hermanos que conformamos la directiva del concilio. Y a nombre de todos los pastores que estamos trabajando juntos en el concilio latinoamericano y 32 países adicionales. Gloria al Señor, una familia grande, pero bonita. Amén, sí, Señor. Algunos piensan que hago chiste cuando digo que en el concilio latinoamericano no hay ni uno feo. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Y la razón de peso es que el Señor es maravilloso. Amén, sí, Señor. Eres bello. Amén. Eres digno de toda adoración. Gloria a ti, mi Dios. Yo me he gozado esta noche de estos niños. Ustedes tienen acá una playa de niños que adoran a Dios. Son adoradores. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando estos niños se desarrollen más, serán mejores cantantes. Mejores cantantes. Gloria al Señor. El Señor bendiga la iglesia y a su pastor, hermano Cubias, su compañera. Gloria al Señor. Señor, hacía tiempo que estaba por pasar por acá. Y, por supuesto, el hermano me había llamado algunas veces. Había regresado la llamada, pero no lograba comunicarme. Y tuve que valerme del presbítero que tenemos acá en Brooklyn, el hermano Taimes, para que me diese el número de teléfono que tenía del hermano Cubias. Y gracias al Señor que nos comunicamos. Gloria al Señor. Nos alegramos. Estar en ahí la necesita, necesita más creyentes. Se dice que es casi todos republicanos, pero no se dice que son cristianos. Gloria al Señor. Los republicanos dominan aquí, pero los cristianos también deben dominar más. Gloria al Señor. Aleluya. El concilio latinoamericano que nació hace 67 años atrás, en Nueva York, Manhattan, en la iglesia de la sinagoga, de ahí salieron los primeros obreros a levantar obras nuevas y establecer las iglesias en diferentes lugares. Gloria al Señor. Hoy está en este país 28 de los estados de esta nación y 32 países adicionales. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria y la honra al Señor. No hay otro que merezca ser alabado. Mi esposa, a ella le hubiese gustado acompañarme, pero hoy estaba de diálisis y cuando le dan diálisis ella sale de cama. Ella sale de cama toda dolorida. Ese estilo de limpiarle la sangre, pues, es estropeador, estropeador. Se aflige mucho ella. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra. Ahora, estaba pensando cuando el hermano me dijo que sus cultos son sábados, que cambiaron domingo por sábado, pero el sermón no se cambia. Sea por sábado, o sea domingo, o sea lunes, o sea el día que sea en la semana, la palabra de Dios es la misma. Ella no cambia. Ella no cambia. Gloria a Dios. En el capítulo 9 de Isaías, me van a perdonar, pero mi garganta, en estos días de cambios de temperaturas se afecta mucho. Porque un niño nos es nacido. Dice la letra en el nombre de Dios Padre y Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Porque el trono, sobre el trono de David y sobre la, y sobre, gloria al Señor, su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En todo el celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Padre, tu palabra es bendita y haz que el Espíritu Santo la lleve a cada corazón, Señor, y sea glorificado tu nombre siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este templo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que ustedes comenzaron con el hermano Acevedo. Sí. Y, perdonen, pero aquel saloncito, aquel saloncito, hay que expandirlo. A nivel de, a nivel de condado. Gloria al Señor. Estamos mirando por todas las partes que caminamos aquí, en New Jersey, y en Nueva York, y en todas partes, cómo la gente se desborda adornando sus casas con los arbolitos de Navidad, con las luces de diferentes colores, gloria al Señor, y los demás adornos que usan para conmemorar el nacimiento, el nacimiento del Señor. Gloria a Dios. Por supuesto, ese nacimiento que viene descrito en la palabra del Señor desde Génesis 3.15. Gloria al Señor. Cuando Dios tuvo que, enjuiciar a Caín, digo, a Abel, a Adán, y a Eva, y a la serpiente. Gloria a Dios. Y le prometió a alguien que iba a herirlo en la cabeza. Y, por supuesto, que lo que Dios promete, Él lo cumple a su tiempo y en su forma. Gloria al Señor. Y aquí tenemos, en esta porción bíblica, de este, como le llaman los escritores sagrados, de este quinto evangelio. Quinto evangelio. Son cuatro los evangelios que se escribieron, pero por el contenido de profecías acerca del Mesías, se le llama el quinto. Son muchas las profecías. Son muchas las declaraciones que el Señor hace sobre su propósito, pensamiento, su plan. Gloria al Señor. Lo que Él determinó hacer cuando el hombre fracasó. Gloria al Señor. Dios es un Dios de misericordia. El amor de Dios es inigualable. Su gracia divina. Gloria al Señor. No tiene igual. Como engrandeció los cielos más altos que la tierra, así engrandeció su misericordia. Sobre nosotros. Gloria a Dios. De modo que nosotros somos gente privilegiada. Gloria al Señor. No todos creerán al evangelio. No todos responden al llamado del Señor. Pero los que respondemos al llamado del Señor y creemos en su Hijo, aleluya, somos bienaventurados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y su Hijo. El fruto del corazón de Dios es para nosotros, Jesucristo, el eterno, el eterno Hijo de Dios. Gloria al Señor. Aquel que estaba con el Padre desde antes de la creación de los cielos y de la tierra. Aquel que trabajó con el Padre en la creación de los cielos y de la tierra. Aquel. Gloria al Señor. Adoramos, bendecimos y engrandecemos porque Él solo es digno de ser adorado. Bendito sea su nombre. Y nosotros, por supuesto, que tenemos la gracia de Dios y Él nos ha dado el privilegio de entender un poquito su palabra. Ahora, porque no sé, no conozco, no conozco sielvo, sielva del Señor que a través de los siglos haya entendido y descifrado toda la palabra de Dios. Todavía hay palabras en la Biblia que nosotros no sabemos que quiso el Señor decir. Gloria al Señor. Pero, nos dice Moisés que lo que no entendamos, lo que no entendamos, Él nos lo dirá cuando llegue el tiempo. Gloria al Señor. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar honrando a Dios, sirviendo al Señor. Aleluya. Y predicando su santa palabra. Gloria al Señor. Dios, hijo, se convirtió en carne. Dios, hijo, se despojó de su peso de gloria. Dios, hijo, cambió su naturaleza divina. Y su lustre, su belleza, su hermosura. Gloria al Señor. Para tomar un cuerpo similar al nuestro. Gloria al Señor. Con la excepción, por supuesto, de su sangre. Nuestra sangre, nuestra sangre, desde Adán, ha venido contaminada con el pecado, pero gracias al Señor, que Él no pasó por ese proceso, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hizo el trabajo de formar a Jesús en el vientre de una virgen. Bendito el Señor, bendito el Señor, una virgen que no la adoramos, sino que adoramos al Hijo. Gloria al Señor. Y eso es importante que nosotros siempre lo recordemos, que la gloria pertenece al Hijo y no a la Madre. A eso nos enseñaron. Eso nos enseñaron cuando éramos parte de aquellas creencias, gloria al Señor, que se le daba honor casi divino a la mamá de Jesús, bendito el Señor. Pero la Biblia es clara, definida. Ella era tan humana como los demás humanos. Era pura, era limpia. En otras palabras, moralmente era pura. Moralmente era limpia. Moralmente se cuidó. Gloria al Señor. Dios la escogió y puso en su vientre, a través del Espíritu Santo, este niño. Porque niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Gloria al Señor. Y el reino, aleluya, en su mano será prosperado. Aleluya, de modo que cuando Dios hizo al hombre y sabía lo que iba a acontecer, porque Dios no se le escapa ninguna. Gloria al Señor. Él conoce desde el principio hasta el fin todo lo que acontecerá en el universo. Bendito el Señor. Y por ello en la palabra nos da tantos mensajes que describen la final condición del mundo y el nuevo mundo. El nuevo mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero para poder redimir ese nuevo mundo y crear un nuevo mundo, tenía que renovar el corazón de los que responden a su llamado. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su sacrificio. Gracias a Dios por su derrame de sangre limpia, pura, santa, inmaculada. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la sangre de Cristo nos limpia. De todo pecado. Aleluya. Y nosotros venimos a ser gente santa, redimida con esa sangre maravillosa y gente santa. Santo quiere decir separado de todo pecado y de toda maldad. Gloria al Señor. Y por supuesto que esa intervención del Señor en nuestras vidas es la que nos hace lo que somos. Lo que somos en el Señor. Lo que somos como creyentes. Bendito el Señor. Hay quienes no aprecian, no aman, no estiman, no tienen muy en cuenta lo que el Señor ha hecho por ellos. Y podemos verlo. Mire, en esta visitación de esta pandemia COVID-19, que los gobiernos tomaron la autoridad para cerrar las iglesias. Y todo lugar donde se congregaba gente, gloria al Señor, para conforme a ellos evitar más contagios, más contaminación. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el nombre del Señor. Pero nosotros, por supuesto, tenemos la cobertura de la gracia, de la sangre, del poder. Aleluya. Aleluya. Una noche oraba. Antes de que se manifestase esa plaga terrible que tantas vidas se llevó aquí en esta zona. Bendito el Señor, que todavía está haciendo efecto con sus variantes, con delta, con... O cron, o cron, o cron, sí. Sus variantes. Y todavía se están anunciando otras más que son muy peligrosas. Bueno, el asunto es que nosotros fuimos afectados. Todas las iglesias, todas las iglesias, las nuestras y no nuestras, fuimos afectados. Gloria al Señor. Pero yo oraba al Señor y el Señor me dice, cita el Salmo 91. Y yo, pues, desde que me convertí a los 21 años, lo primero que hice fue memorizarme el Salmo 91. Gloria al Señor. Por supuesto, después varios son Salmos más que sé de memoria, pero el primero en 91. Y cuando sentí esa voz en mi corazón que me dice, cita el Salmo 91, yo dije, que andará por ahí, que andará por ahí, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo, amados hermanos. Dios, donde quiera que usted está, donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentre, gloria al Señor. Señor, tenemos esa cobertura a habitar. Usted esté despierto o dormido, caminando o quieto. La cobertura de la gracia de Dios es algo maravilloso. Gloria al Señor. Y la cobertura de Dios es la que nos mantiene en pies. El que habita al abrigo del Altísimo morado o la sombra es no impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, debajo de cuya sombra nosotros habitamos. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! La sombra, usted sabe que, mire usted al frente ahí. Ahí está su sombra. Una cosa, usted puede estar seguro que la sombra nunca lo deja. Aún cuando usted apague la luz, que es la que le ayuda a proyectar su sombra, bendito el nombre del Señor, la sombra permanece ahí, al oscuro. Vuelve y enciende la luz y la sombra no se ha ido. ¡Aleluya! Y el Señor es como esa sombra que nos cubre. ¡Aleluya! El que habita al abrigo morará bajo la sombra. Gloria al Señor. Es un honor, es un privilegio que el Señor nos concede de servirle y estar protegido por Él. ¡Gloria al Señor! Y permítame decirle que porque, no es porque somos perfectos. Somos gente arrepentida, gente redimida, gente lavada con la sangre de Cristo, pero no todavía perfeccionados. ¡Gloria al Señor! Cada día estamos supuestos a progresar más en nuestra vida de vivencia para Dios. ¡Gloria al Señor! La vivencia para el Señor. ¡Aleluya! Y continuar habitando bajo esa sombra maravillosa y bajo ese abrigo. Y ahora, en este invierno que está comenzando, usted sabe lo valioso que es tener un abrigo. Cuando se tira ese frío bajo cero, ¡Gloria al Señor! Y esas nevaditas maravillosas, ¡Aleluya! Que las esperamos pronto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios por el Hijo que nació y está con nosotros. ¡Gloria al Señor! Y ese salmo se cumple allí cuando el Señor resucita y le dice a sus discípulos, ¡He aquí! Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confirmando la palabra. Confirmando estas bellas verdades. Nosotros estamos cubiertos, amados hermanos, y protegidos. Nuestra relación, por supuesto, tiene que ser buena con el Señor. Porque si lo amamos, vivimos para Él. ¡Gloria al Señor! Es como nosotros los esposos, las esposas, nos amamos, bueno, no estamos interesados en nadie más, ¿verdad? Si no es la compañera, en el compañero. ¡Gloria al Señor! Y así espiritualmente hablando, vivimos para el Señor. Y no rendimos culto a nadie más. No rendimos adoración a nadie más. No rendimos. ¡Gloria al Señor! Cristo Jesús que vino y vino precisamente como nos dicen estos versículos de San Lucas, un niño no se ha nacido. ¡Gloria al Señor! Y vino haciendo bien, como dice Isaías, sanando los quebrantados de corazón. Vino libertando a los cautivos. Vino ¡Gloria al Señor! Haciendo bienes a todos. ¡Aleluya! Y, por supuesto, preparando a los discípulos para que continuasen el ministerio que Él comenzó. bendito bendito el Señor Jesucristo que está diseñado su reino. Ustedes saben que David Dios lo escogió, lo seleccionó, lo separó de las ovejas de su familia, de su padre y lo convirtió en el rey de Israel. ¡Gloria al Señor! Y le dio una dinastía, no solamente Él, sino sus hijos, para reinar. Y, por supuesto, la palabra dice que Jesús es hijo de David. Hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Por ahí continúa la genealogía de Jesús, pero lo importante, gloria al Señor, que Dios el Padre lo levanta, no solamente para llevar a cabo la primera función de su ministerio. Gloria al Señor, la restauración de las vidas. Pero la muerte, la muerte en el Calvario, gloria al Señor, aquel duro madero, terrible madero, que el Señor tuvo que llevarlo y como se dice la palabra pedir ayuda, pedir ayuda, porque era tanta la debilidad en su en su cuerpo que no se sostenía de pie con el madero y tuvieron que buscar ayuda para que Jesús llegase a donde querían llevarlo, al monte Calvario. Pero allí fue, como le había dicho a los discípulos, yo doy mi vida, no me la quitan, yo la doy, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Gloria sea a su bello nombre, por ese poder maravilloso, gloria al Señor. Así que Satán perdió la batalla con Jesús y todavía la está perdiendo con nosotros que vamos bajo la protección de la sangre de Cristo, bajo su abrigo, bajo su sombra, en fin, protegidos por él. Gloria al Señor. Este niño que se desarrolló, aleluya, y los sabios de Israel lo admiraban, lo admiraban por sus dichos y por su inteligencia y esa administración que viene de su reino, de su dirección, del gobierno en esta tierra, que ha de ser pronto, que ha de ser pronto, gloria al Señor, nosotros estamos tranquilos acá, estamos tranquilos, no es así, o está usted deseando el cielo, aleluya, tenemos que desear el cielo, es nuestra patria, en nuestro lugar final, por supuesto, no podemos adelantar el viaje, no podemos adelantar el viaje, eso le pertenece al Señor, nuestras vidas no pueden ser afectadas por nuestras propias decisiones, sino más bien depositarla y mantenerla bajo la protección divina, nuestras vidas están bajo la protección divina, este niño príncipe de Israel, príncipe como le dijo el ángel a María, Dios le dará el trono de David, el trono de David y este no será un reino al estilo de David, porque el reino de David por supuesto tenía fallas humanas, pero este será justo un reino de justicia y de perfección, gloria al Señor y no solamente en la pequeña nación de Israel, sino en el globo terrestre completo, su reino será mundial y nosotros por supuesto estaremos allí para disfrutar con él de ese reino, la iglesia está siendo preparada precisamente con ese gran propósito de reinar con Jesús y seremos llamados reyes y sacerdotes, gloria al Señor, de modo que ojalá que haya muchas sacerdotisas por allí también, porque las damas siempre han abundado en la iglesia y el Señor, que bueno, que bueno, pero que se dejen usar, aleluya, aleluya, yo espero que ustedes progresen y que el Señor los bendiga y que este templo que no es de ustedes pero puede serlo, amén, amén, aleluya, en Bridgeport con Érico, nosotros mientras yo fui pastor allá por cuatro años, le compramos un templo a los prebiterianos y allí descansa la iglesia del Señor, gloria a Dios y por supuesto estas iglesias americanas que se van deshaciendo poco a poco y son menos cada día los que se congregan, bendito el Señor y nosotros los latinos logramos conversión de almas, el Espíritu Santo es el que las convierte, pero gloria al Señor, nosotros vamos adelante, ellos van en retroceso, es bueno que piensen en comprar gloria al Señor, pero por supuesto en el reino del Señor, en el reino eterno del Señor donde no habrán templos ni capillas, sino que será una ciudad eterna y en todos los lados, gloria al Señor de la ciudad, estaremos nosotros habitando y adorando, adorando al que habita en medio de ese pueblo grande y redimido, Dios me les bendiga y nos ayuda el Señor a permanecer firmes y fieles firmes y fieles hasta que él venga gloria al Señor y él viene pronto, muchas gracias, adelante hermano Cubias, adelante compañera, adelante iglesia del Señor.